Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y le pegan al papel y... Otro, otro, duro. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. no pierdas el tino no pierdas el tino pierdas el camino dale, dale, dale quítate la venda porque sigo yo dale, dale no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdas el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítale la venda porque sigo yo. Dale, 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 muévela, muévela, muévela. Eso, eso, los dulces, frescos, frescos, frescos. Yo no quiero. ¡Qué! ¡Qué, chica! ¡Algo de eso! ¡Ya! ¿Qué? ¿Se cayó? ¿Cómo se va a caer? ¡Cayó! ¡Eso, los dulces, están los dulces! ¡Los dulces, frescos, más! ¡Ahí está el tomo! ¡Nada, nada, nada! ¡Saluda, Mabel, saluda, que vas a salir en YouTube! ¡Los voy a subir a YouTube a ver! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Los dulces!